Lucharé con viento y marea para lograr mi propósito I miss you, I love you, and wanna stay with you forever Vamos allá, Alibaba, urbano para ti mamá No sé en qué lugar ni qué momento Todo comenzó como un pasatiempo y no puedo estar sin ti No, 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 soy dominicano y tú de Brasil Como amor, que loucura yo te imaginando Na minha cama louca te amando Es mucho amor guardando para ti I wanna stay with you, my baby, I wanna stay with you Oh amor, si fuera un sueño, ven sonhar conmigo Para eso quiero ir contigo Y nunca más amor voy a te dejar I wanna stay with you, my baby, I wanna stay with you El tiempo y distancia no son nada para ese corazón que tanto te ama Y yo pienso en ti y en ese momento cuando estoy a tu lado Si te doy tu aliento y no hay soledad Que te quedes a mi lado por la eternidad De solo imaginarlo me da felicidad Me da felicidad Imagino el momento besándonos Imagino tu cuerpo tocándolo Encima en la cama tu labio me llama No aguanto las ganas de hacerte el amor Sentir tu calor Dime que imaginas, baby, por favor Oh amor Oh amor, que loucura yo te imaginando Na minha cama louca te amando Es mucho amor guardando para ti I wanna stay with you, my baby, I wanna stay with you Oh amor, si fuera un sueño, ven sonhar conmigo Oh paraíso, quiero ir contigo Y nunca más amor voy te dejar I wanna stay with you, my baby, I wanna stay with you Solo pienso en estar contigo Esperando la hora de llenar este vacío Que calmes este frío Solo pensar que estás tan lejos Mi cabeza se hace un lío Solo quiero este amor Tenerte en mis brazos por siempre Abrazarte con pasión Oh amor, que loucura yo te imaginando Na minha cama louca te amando Es mucho amor guardando para ti I wanna stay with you, my baby, I wanna stay with you Oh amor, si fuera un sueño, ven sonhar conmigo Oh paraíso, quiero ir contigo Y nunca más amor voy te dejar Y nunca más amor voy te dejar Ingrina Kashima Alibaba Urbano Brasil República Dominicana Unido en una sola canción Sin Black No hay pa' nadie